¿Qué es el carril de bici de la Ronda Sur? Buenos días, nos encontramos en el carril bici de la Ronda Sur con la avenida Reyes Católicos para comunicar que ya está abierta la ciudadanía. Con esta actuación se ha solucionado el problema de seguridad vial que había que suponía la no continuidad del carril de bici paralelo. Esta obra se ha consistido en la ampliación del carril hasta aquí con un paso de peatones también, la duración ha sido de unos 15 días y ha sido realizada por el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante. También se ha dotado con una acera aparte del carril bici para que los viandantes puedan acceder por ella sin ningún tipo de peligro y lo dicho, con esto hemos solucionado el problema que tenemos de seguridad vial. Aparte de esta actuación, también está prevista por el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante una ampliación también a la zona que tenemos justo a mis espaldas que comunicará con toda la avenida Cura González y con esta actuación ya se quedará finalizado toda la comunicación del carril bici.